Como a la niña de tus ojos, en medio de todos los tiempos que nos ha tocado vivir, que son principios de dolores, aleluya. Favorecenos, Padre. Extiende tus manos misericordiosas, Padre. Límpianos, Padre. Ordena vuestras sentas, enderezca vuestros pasos, ordena vuestros caminos. Úngelo, Padre, Espíritu Santo de Dios, toma tu lugar en vuestra vida. Toma tu lugar, la vallama, caballenda, la vasalla. Derrama tu poder, Padre. Ministra con el poder de tu Santo Espíritu. Sende el estando, alineando vuestras vidas. Que podamos estar con un corazón contrito y humillado. Porque es un tiempo decisivo de señales de cumplimiento. Que nos está diciendo que en un abril y cerrar de ojos seremos arrebatados, tomados de golpe. Tu pueblo se prepara. Tu pueblo se afirma. Oh, Padre, porque seremos tomados. Derrama tu favor, tu perdón, tu cuidado. Abrígalos, Señor, omnipotente. Tómanos en tus manos. Que veamos tus preciosas manos a favor. Favorecenos, Señor. Envía tus ángeles con espada de samba y nada. Manifiesta tu poder en este altar.